Queridos hermanos, les saluda Harold Caballeros. No es ningún secreto que vivimos en unos tiempos muy delicados. La vida, el mundo, el humanismo secular se ha lanzado en contra de la Iglesia. Y en muchas ocasiones la Iglesia carece de los recursos para actuar de una forma apologética y presentar defensa de todo aquello que nosotros creemos. Entonces, hemos planeado crecer en la Palabra de Dios, profundizar en nuestra relación con Cristo a través de un discipulado semanal durante 60 semanas. Es una cosa gratuita, solo necesitamos que usted se inscriba para formar parte todos los miércoles. Como le decía, a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica, estaremos juntos desde Canadá hasta la Patagonia, y en Europa, y en todo el mundo hispanoparlante. Le espero que Dios le bendiga.